Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles Pan y sigo con la guía de The Secret of Monkey Island. Voy a entrar aquí. Voy a ver la tarjeta que me dio Stan. Dice, barcos de segunda mano, Stan. No me callaré hasta que no hagamos un trato, Stan. Sí, ya me di cuenta. Si utilizo una jarra con este barril, voy a obtener el Grog. Este tipo sigue llorando, grandazo por gusto es este. Y la jarra se va a ir derritiendo, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, así que tengo que apurarme. Yo no sé cómo las piratas toman esto. ¿Será porque tienen un estómago que parece un barril sin fondo? Y este tipo sigue aquí, sospechoso, vendiendo sus cosas ilegales. Voy a cambiar de jarra. ¡Oh! ¡Darretí la celda! ¡Oh! ¡Darretí la celda! Grandioso, muy grandioso. Salvas a la rata y dejas que me pudra aquí. Vaya samaritano que estás hecho. Creo que mi abogado tenía razón. Tenía que haber hecho ruido como una rata. Este, bueno, tú tenías un pastel con una lima y nunca te liberaste, así que... Libérate solo nomás, güey. Voy a ir aquí. Ah, no hay nadie. Voy a utilizar la campanita. El timbre... Tengo que tocar el timbre, pues, oye, viejo... Viejo pizahueco. Quisiera obtener una carta de crédito. Tienes un trabajo, sí, claro. Sí, por supuesto. De acuerdo. Cogeré una de mis cartas y la rellenaremos. Apuérate, oye. Encima que te compro tu paleta y tu espada te molesta, ¿no? Tengo que aprenderme la combinación aquí. Veamos. ¿Qué trabajo me dijiste que tenías? Ah, soy acróbata en un circo ambulante con los cómicos ambulantes. Eres uno de los hermanos Fettuccini. ¿Dónde está tu estúpido acento? ¿Dónde está tu estúpida zapatilla? Vuelve cuando tengas un trabajo en una empresa de solvente. Encima se pone malcriado, eh. Oiga, caballero. Yo soy cómico ambulante. ¿Qué más quieres? Ah, voy a buscar a la maestra de espadas. Mira, te dije que ella no quiere verla. Quizás si se lo volvís a preguntar. Sí, anda, anda. Hace ejercicios. No toques nada, ¿ok? Ni a mí no me puedo tocar a mí mismo. Ok, voy a ir a la caja fuerte. A ver si me acuerdo la combinación para... depende de cada... en cada walkthrough es diferente, obviamente. A ver. Ah, después era aquí. Estoy bien, ¿no? Ah. Aquí adentro no hay... solo hay esta nota. Oh, agarré el... a ver. Yo, el honorable tenedero, me hago responsable por las deudas ocasionadas por el portador de esta nota por cualquier cantidad, siempre que sea inferior a 5,000 doblones. Bueno. Mmm. Mmm. Qué bonito es robar. Eh, no, mentira. No robó nada, solamente tomó prestado también. Hola, señor. Con su loro. Lorenzo se llama, ¿no? El loro. Ok, me voy a ir de aquí. Tengo que ir hacia Stan. Otra vez. Al hombre que le gusta... mover las manos. ¿Y tú? ¿Sabes algo de la gobernadora? No. Como ya dije, creo que no la volveremos a ver jamás. Uy, qué positivismo. Positivismo. A ver, Stan. ¿Qué me ofreces ahora? Cómo me alegra de volverte a ver. Sabía que ibas a volver. Todos vuelven. ¿Y sabes por qué? No tienes más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué más te puedo enseñar? No tengo mucho dinero. No tengo mucho dinero. No tengo mucho dinero. No hay miedo. Todos los barcos que vendo son una ganga. Pero si realmente buscas una ganga, tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Aquí tienes el famoso Sea Monkey. El único barco que ha podido llegar a Monkey Island. Y volver con una tripulación sana y salva. O más bien, algo sano y salvo. Verás, los antiguos dueños de este barco eran dos piratas y aventureros. Emprendieron su viaje, pero mucho, como muchos para buscar el legendario secreto de Monkey Island. Y como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino, un misterio. Casi tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Mele Island sin un solo... Ya. Algunos dicen que lo vio con una tripulación de chimpancés. ¿Chimpancés? Si no hay chimpancés en el Caribe. Es un buen cuento. Cállate. Como iba diciendo, esta es mi preciosidad. Es decir, hasta que alguien me haga una buena oferta. Just how much were you looking to spend today? El tendedero me ha dado crédito. ¿Lo aceptaría? Si. Oye, claro que si. Tu crédito siempre es válido con Stan. No importa si has tenido problemas de crédito en el pasado. Divorce. Problemas crónicos con juegos de azar. ¿Quién soy yo para poder juzgarte, verdad? Claro. ¿Quién eres? Si el stockkeeper te confiere suficiente para darles una letra de crédito, entonces tienes que ser un hombre honesto con un rendimiento duro, ¿cierto? Uh... ¡Cierto! Vamos a ir a Brass Tag, ¿no? Sé que lo quieres. Tú sabes que lo quieres. Y yo sé que sabes que quiero venderlo, así que... Ok. Hablemos de los extras. ¿Quieres que hablemos de extras? ¿Quieres que hablemos de extras? Muy bien. Esta preciosidad tiene todas las extras. Por ejemplo... Te he contado lo de las luces antiniebla. Creo que podrías sobrevivir sin esa basura. 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 mucho más o menos. Pero espera, hay más. ¿Te lo dices de los colores del velor de volumen? Creo que puedo sobrevivir sin esa basura. Creo que podrías sobrevivir sin esa basura. Creo que podrías sobrevivir sin esa basura. No, no, no. Pero espera. Hay más. ¿Te explicaste más? ¿Te contaste de los colores de volumen de volumen? Creo que puedo sobrevivir sin esa basura. Pero espera. Hay más. ¿Taco metro? ¿Podrías sobrevivir sin esa basura? ¿Hay tantos sectas las puestas en tu barco? ¿Tu esposa sabe que eres tan tacaño? Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del ascensor fabricado con madera de cajas de vino de La Rioja? Creo que podrías sobrevivir sin esa basura. Pero espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del casco del barco en contrapa...? Creo que podrías sobrevivir sin esa basura. Vale, pero te aviso. Los Perseves odian el contrachapado. Me gustaría hacerte una oferta. ¡Genial! ¿Cuánto? ¿Qué te parece 3000 doblones? Hay que negociar bien, pues, con estos sujetos. Claro, podemos empezar desde el mínimo. Tengo todo el día. Voy a recibir otra partida la semana que viene y estoy con el agua al cuello. Tengo que vender esta preciosidad porque aún salga, aunque salga despreciando. Sí, cómo no. Otra oferta. ¡Great! ¿Cuánto? Te doy 3000 ya. ¿Qué tal? ¿Cuánto son mejor ahora? Pero todavía no hay suficiente dinero. La inflación funciona en la otra dirección, ¿sabes? Dime, ¿qué debes hacer para conseguir que te lleves este barco? Hoy mismo. Ok, 4000. Agárralo antes. ¿Puedes intentar mejorar esa oferta? Te habrás dado cuenta de que ya no se construyen así. Ok, última oferta, 5000. Pero esa es mi última oferta. Apúrate pues, oye, cara de sorpresa. Cara de oferta, mejor dicho. Ok, ok. Me mató, pero ok. Y yo que pensaba que hacer los regalos de navidad este año a mis hijos. Sí, claro. Tienes esa nota del tendedero a mano del vendedor, del viejito. Sí, aquí está. Se lo robé justamente hace un momento. Creerá que estoy loco, pero le convenceré. Reúnete conmigo en el muelle con tu tripulación. Llevaré el barco y los papeles. Quería añadir que creo que hemos llegado a conocernos a lo largo del día. Y creo que es el inicio de una buena amistad. ¿Puedes dejar de mover los brazos? Me pone nervioso. Ah, me dijo tonto. Ah, tres tripulantes del sitio. Ok, ahora voy a ir hacia la maestra de la espada. ¿Qué haces tan solo aquí? Ya tienes la camiseta. ¿Y ahora qué quieres? Ah, quiero volverte a humillar. A ver. Quiero volverte a humillar con una lucha de muerte. Ah, solo me he dejado ganar porque estaba harta de verte por aquí. Creí que te irías, pero debo haberme equivocado. Ah, ok. Ah, quiero que seamos amigos. Quiero que te largues y que me dejas en paz. Han raptado a la gobernadora. ¿Qué? Eso es ridículo. Vamos a rescatarla, ok. Creo que me voy a arrepentir de esto, pero después puedes contar conmigo. Me reuniré contigo en el muelle. Ok, tengo una tripulante. Me faltan dos. ¿A quién, a quién voy a recluir en mí? Ah, mientras tanto. Habiendo regresado de muelle, Chuck y su tripulación hallan su escondrijo en los ríos subterráneos de Monkey Island y echan el ancla. Capitán señor, solo he venido para felicitarle por la misión del secuestro. Pero él es el sheriff. Ah, mira, tenía los poderes de Shang Tsung, de Mortal Kombat. Nunca he estado mejor. ¿Y cómo está la prisionera? Ah, sí, la prisionera. No, 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 no. Todo está bajo control. Se escapó un par de veces, pero la hemos encerrado en el Bergantino. Nadie puede entrar ni salir de allí. Por tu propio bien, espero que no. Tras años de trabajo casi destruidos por mi muerte, no pienso arriesgarme ahora. No sé si pueden leer ustedes bien algunas letras. Bueno, la verdad es que... No, me salí del agua. Enchado como un globo, los cangrejos estarán comiéndole los ojos y los peces picoteando sus dedos. Casi me apetece estar allí para ver el espectáculo. Ah, sí, señor. Qué asco. Claro que apetece. Y ahora comprueba la raíz. The root. Ahora voy a ir hacia aquí. Acá hay una pequeña isla que todavía no he ido. Recargado, pero de forma alegre. Aquí voy a utilizar nada más y nada menos que... Alaga, al pollo. Buen pollo, es tu trabajo. ¿Abrir esto? Abrir esto. Oh. Oye, no me gustan las visitas. ¿Quién eres? Ah, soy un pirata, cabeza de ping-pong. ¿Quién eres tú? Entonces, este, cabeza de bola de cañón. Me llamo Meat Hook. Y creo que tienes un problema con tu actitud. Ah, y tú creo que tienes un problema con tu pelo. Verás, creo que tienes un problema con tu pelo. Cabeza de rodilla. Te están esperando de la raya, ¿no crees? Eh, creo que tu pelo también se pasó de la raya. Obviamente, no te lo hizo tu barber. ¿Por qué tú...? Ah, no acepto una broma. Voy a volver a entrar. Imagino que has venido para invadir la paz de mi casa e insultarme de nuevo, ¿eh? Eh... Perdona, no... Perdona, pero no decía el cartel que había servicios aquí. Perdona. Pero ese cartel está anticuado. Hace tiempo tuve un próspero negocio de turistas. Con acrobacias, animales, demostraciones de tatuajes, recuerdos, pero hubo un pequeño accidente con uno de los animales y uno de los huéspedes salió muy herido. Me arruiné, es decir, quebré. Desde entonces he vivido solo en esta isla. Y la única compañía que tengo es la misma bestia que hirió al desafortunado turista. La misma bestia que me convirtió en un ermitaño. El monstruo que casualmente es el ético al que me atacó cuando era solo un niño. Y me dejó con estos garfios en lugar de manos. Un hombre deforme. Vaya, ahora estoy deprimido. Gracias a ti. No puedes dejarme en paz. Ha rotado a la gobernadora. Es absurdo, sí. Aquí tengo un papel. Mira la nota que han dejado. ¡Horror! Podríamos reunir una tripulación e ir en su busca. ¿Qué idea? No, si solo tuvimos un capitán. ¿Qué es yo? ¡Ja! ¿Tú! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza de foco! Oye, lo digo en serio eso, de verdad. ¿De verdad? Vale, demuéstrale. Ven por aquí. ¿Qué vas a demostrarme, un peluquín? Algo tan horrible que no puedo dormir por las noches solo de pensar en ello. Pero no quisiera asustarte. Seguro que un tipo duro y valiente como tú podrá enfrentarse con este monstruo. Además, es mucho más pequeño que la bestia que me agarran con las manos hace muchos años. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es la foto de tu suegra? Esperemos que seas más rápido que yo. Oh! No lo has alimentado. ¡Chistamente! No lo has alimentado. No lo has alimentado. Te dejaré que abras la puerta. Tú solito. Pero espera que me esconda. Espera, ¿se te está poniendo la piel de gallina? No, solo que no sé qué es lo que debo hacer Has de abrir esa puertecita Y si tienes agallas Tocarla de este acá adentro Tengo las agallas Ven, mirarte la cara a ti Y no voy a abrir esto Pero es un loro No me creí Tú eres un hombre bravo, después de todo Tú has enfrentado a la hermosa que he feared Todos estos años Tienes la esperanza para hacer Lo que nunca podía Qué dramático este Cabeza de miembro viril Para no decir otra cosa Eres un gran tipo, simpático, apuesto Y tienes un tatuaje que mola un montón Vaya, quizás más tarde A lo que iba Puedes fregar las cubiertas cuando quieras ¿En serio? ¡Claro! Y puedo formar parte de tu estripulación Haz tus maletas y reúndete conmigo en el muelle Ok, cabeza y dedo Ok, cabeza y dedo Ya, ok, ya Vas a limpiar, eh Con la lengua Quizás, a lo mejor podría enseñarte mi tatuaje Cuando estemos en alta mar Vaya, esto va de mejor a mejor Ya voy dos tripulantes Ya voy dos tripulantes Este pollo sirve bastante Corcholis, funciona en ambos sentidos Ok, me voy hacia el pueblo Ahora puedo hacer lo mismo Sigue llorando tan grándulo Parece una beba Aquí voy a hacer ahora A coger más este grog Con las jarras Y ya saben Una vez más Me voy de aquí Tiene que ser rápido Porque se derrite Acá ya lloró Esto es para sacar al último tripulante Tengo que ir otra vez a las Celdas Estoy libre Por eso de repente te olía la boca, ¿no? Así, gracias A propósito, me llamo Otis Si alguna vez puedo hacer algo por ti Bueno, de hecho Sí que puedes Estoy buscando marineros valientes Para mi tripulación Para viajar a Monkey Island Y rescatar a la gobernadora La ha raptado el temible pirata de Chuck Que es la pechonera en contra de su voluntad En su guarida secreta Ya veo Pues sí, vaya ¿Has dicho lechoc? Pues sí, sí, claro que sí Hemos de navegar a Monkey Island Para Hey, mira Detrás de ti Un mono con tres cabezas No puedo creer Bueno, lo dejo hasta aquí Nos vemos en la siguiente parte Chao, chao Chau 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 Chau